En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio cinco talentos, a otro dos, y a un tercero uno según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió un talento hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó al que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco diciendo, Señor, cinco talentos me dejaste, aquí tienes otros cinco, que con ellos he ganado. Su señor le dijo, te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego al que había recibido dos talentos y le dijo, Señor, dos talentos me dejaste, aquí tienes otros dos, que con ellos he ganado. Su señor le dijo, te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Señor, entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Finalmente se acercó al que había recibido un talento y le dijo, Señor, yo sabía que eras un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Mira, aquí tienes lo tuyo. El señor le respondió, siervo malo y perezoso. ¿Sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado? ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el talento y dénselo al que tiene dos, pues al que tiene diez, pues al que tiene se le dará y le sobrará. Pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil, échenlo afuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay un himno del apóstol San Pablo, que es muy bonito. En el que dice el apóstol, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos ha bendecido en la persona de Cristo, con toda clase de bienes espirituales y celestiales. A mí me encanta ese himno porque me parece que de verdad es una exaltación, es un reconocimiento, una alabanza. Es lo que toda persona, lo que una persona de verdad humilde, sensata, sabe hacer. Cuando sabe reconocer, reconocer las bendiciones, reconocer los tones, reconocer las gracias, reconocer, reconocer. O sea, eso es un acto de humildad o no. ¿Sí o no? ¿Usted reconoce o no reconoce? ¿Sí? A veces, ¿no? ¿Reconoce lo bueno o reconoce lo malo? ¿Qué reconoce? Todo. ¿Todo? Uy, Jesús. Qué rico cuando la persona sabe reconocer, sabe reconocer y sabe aceptar y sabe en nobleza, como exaltar. Eso es un gesto, un gesto grande. Solamente una persona humilde sabe apreciar y valorar y bendecir. Por eso el apóstol Pablo nos enseña a amar a Dios. Porque nos enseña a darle gracias por tantas bendiciones. Bendito sea Dios. Por todas las bendiciones de Dios en mi vida. Bendito sea Dios que me hace tanto bien. Bendito sea Dios que me llena, que me anima, que me da alegría. Bendito sea Dios que me hace feliz. Bendito sea Dios por mi mujer. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bendito sea Dios por mi marido. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bendito sea Dios por mi suegrita. ¿Sí o no? Bendito sea Dios por mis cuñaditos y cuñaditas. Bendito sea Dios por todas las gracias y dones que Él nos da. Bendito sea Dios por la vida. Bendito sea Dios por todo, por la salud, por todo. Hoy respiré el sol, el aire, el agua, el fuego, la tierra, todo. Bendito sea Dios por existir. Bendito sea Dios por el amigo. Bendito sea Dios por el hermano. Bendito sea Dios por tanta bondad que me da. Eso lo hace un corazón ennoblecido, engrandecido. Bendito, gracias. Gracias porque me ha enriquecido. Es un acto de humildad. Lo bello de decirle al otro, usted ha enriquecido mi vida. ¿Usted alguna vez se lo ha dicho al otro? Gracias porque usted ha enriquecido mi vida. ¿O no? ¿Sí se lo ha dicho a los suyos? ¿O qué le tiene que decir? Usted ha empobrecido mi vida. ¿Sí? ¿Ah? No. Gracias porque usted ha enriquecido mi vida. Usted la ha llenado de miles de bendiciones, de gracias. Decir, usted ha hecho que mi vida sea mejor, mejor, cada vez más plena, cada vez más bella, cada vez más... Ese es el sentido. Tanto que agradecer, tanto que bendecir, tanto. Gracias porque Él me ha concedido toda clase de bienes espirituales y celestiales. Hoy, por ejemplo, la primera lectura habla mucho de feliz el marido que ha encontrado una buena mujer. No lo ponen al revés, ¿no? Pero también es difícil conseguir un buen marido, es difícil. Ah, no sé. Pero yo creo que hay que invertir los dos, porque de verdad, feliz quien ha encontrado una buena pareja, ¿o no? Claro, es una bendición. Feliz quien ha encontrado verdaderamente ese soporte, esa alegría, esa persona que hace mi vida más rica, que hace mi vida más plena, que le aporta a mi vida mucha más bendición. Feliz el que encuentra esa persona de verdad, que es un bálsamo en la vida, que es una alegría en la vida, que es un gozo en la vida, que es una bendición en la vida. Así le pasó a usted, ¿cierto que sí? ¿Sí? Gracias, Señor, por el maridito que me diste, por la mujercita que me diste. ¿Sí? ¿Alguna vez un sacerdote, un sacerdote amigo que hoy día lo hicieron obispo en Colombia, él me dijo algo que me pareció muy interesante, me llamó muchísimo la atención, porque me dijo, me acaban de enviar para África, me contó, y lo enviaban para un lugar, donde ciertamente hablaban en español, en África, pero me dice, pero es un lugar, una misión dificilísima. Y yo lo único que le he pedido a mi superior, fue, me dijo él, lo único que le pedí a mi superior es, déjeme elegir con quién me voy. O sea, a mis compañeros, a los que me voy a llevar. Y le digo yo, ¿y por qué te, y por qué, pues, me dijo, porque primero que todo la misión es fuertísima, durísima. Y al menos yo quiero elegir a aquellos con los que yo me voy a divertir. Entonces le dije, explícame eso un poquito más, y me dijo, porque si las circunstancias son duras, y nos ponen a prueba, al menos yo quiero estar con alguien, que cada vez que esté con ellos, hagamos fiesta. Y la pasemos bien, y nos divirtamos, y nos ríamos. Yo quiero llevarme gente alegre, gente feliz, y estar con ellos. Y eso tiene mucho sentido, o sea, eso hace mucho sentido. Porque qué difícil es vivir, la vida es dura, ¿no? La vida es difícil, la vida tiene situaciones muy duras, nos pone a prueba, nos exige demasiado. Pero se vuelve más dura cuando uno vive con una persona que es bien complicada, bien, oiga, que la complica más, ya no se le vuelve a uno roja, sino morada la vida. Negara la ve uno, porque uno dice, Dios mío, pero, ¿a qué horas me metí en este lío yo? Al menos que se ría, hombre, que uno consiga a alguien que al menos, no, a mí me lo han dicho, hay señoras que dicen, ay no, padre, mi marido no es que sea el más maravilloso, pero me hace reír mucho, entonces, bueno, no, al menos se divierten, ¿no? Claro, eso es importante, pero de verdad, el hecho de, de entrar como en esa dinámica de la vida en la que yo, yo estoy llamado a hacerle la vida más amable a los otros, ¿o no? ¿Sí o no? O usted está llamado a hacerle la vida más pesada al otro. No vaya usted a caer en lo que caía un amigo mío, me parecía muy simpático, porque él de vez en cuando salía con esas cosas raras y él me decía, yo soy feliz haciendo sufrir a los demás, yo me gozo sacándoles la rabia hasta que yo no se la saco, yo no estoy feliz, me decía, yo decía, ¿por qué haces eso? y me decía, no sé, hay una cosa en mí que me lleva a disfrutarlos, verlos en crisis, yo lo disfruto. Sádico, ¿no? Sádico. No, para que hay gente que goza, viviendo y haciendo sufrir a los demás, de todos en la vida. Pero es el sentido de yo puedo hacer la vida, la vida de los otros más amable, más cálida, más bella, más sobre, más llevable, o la puedo hacer más pesada, la puedo hacer más dura. Y Dios me ha dado el don, me ha dado la gracia para que yo haga la vida de los demás mucho mejor, o sea, para que yo embellezca la vida de los otros, para que yo alegre. Por eso canta la primera lectura, feliz el que encuentra esa persona que hace su vida más linda. ¿Usted qué dice? ¿Esa persona que usted eligió le hace la vida más linda? ¿Sí? ¿Sí? Toca, ¿no? Sí. Pues desde el sentido, todos hemos recibido de Dios, porque Dios nos quiere ayudar a ser mejor y a vivir mejor. Todos hemos recibido carismas, dones, talentos, gracias, virtudes. Todos, 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 todos hemos recibido gracias especiales, virtudes, todos, todos. Toda la vida de todos ha sido enriquecida por el amor de Dios, enriquecida. Porque Dios que me ama tanto, me ha dado todo para enriquecer mi vida y para llenarla de posibilidades. Porque Dios quiere que yo con todos esos recursos espirituales, morales, emocionales, afectivos, intelectuales, en todos los órdenes, destrezas, capacidades, virtudes, enriquezca la vida de los demás. Y uno lo mira, ¿no? Como es de bello, la gente con sus talentos enriquece la vida de los demás. Todos tenemos dones, todos tenemos dones, todos. De hecho, todos hemos sido enriquecidos con un don. Hay gente que dice, ay yo no sé para qué sirvo, yo no tengo nada, yo no soy especial para nada, yo estoy ahí nomás. Si usted no ha descubierto el don, es porque tal vez le falta pedirle más al Espíritu Santo, tal vez le falta mayor identidad, tal vez le falta mayor libertad, tal vez le falta mayor sanación. Sanarse más, liberarse más, liberarse más de muchas cosas que tal vez están distorsionando lo que usted es. Cosas que le están robando la verdadera esencia de su vida y le están llevando a ser lo que usted no debe ser. Esa persona que usted no debe ser y que no le hace bien a los demás que usted sea así. Pero Dios le ha dado dones y carismas, gracias muy especiales y usted lo reconoce, uno lo reconoce. Usted se reúne, cuando se reúne hay unos que tienen el don de compartir todo lo que le pasa a los demás. Eso a veces se llama chisme o comunicación. Lo tienen bien marcado, eso sí. Digamos que son comunicativos, ¿no? Y comienzan a hablar de los demás, ¿qué tal te parece fulanito? ¿Qué tal te parece sultanita? Y comienzan. Y sin lugar a dudas es innegable que uno tiene que ir reconociendo todas las bondades y bendiciones que tienen los seres humanos. Es curioso que psicológicamente hablando, cuando uno hace dinámicas de grupo, dinámicas de... Uno le pregunta a la gente, a veces les pasa el formato para que respondan y uno les dice ponga todas las cualidades que usted tiene y le deja una hoja en blanco. Y ponga ahora todos los defectos que usted tiene, hay que dejar tres hojas en blanco. Porque regularmente la persona tiene una tendencia desaforada a tener su mente más fija en lo malo que en lo bueno. Les voy a hacer el ejercicio, dígale al del lado tres virtudes suyas, dígale tres virtudes nada más. Voltee y le dice al del lado tres virtudes suyas. Dígale al del lado, dígale. ¿Soy generoso, soy paciente o soy humilde? Dígale. A ver, tres virtudes suyas. Solo tres. ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Sí tiene? ¿Va en dos y le falta o va en una y todavía no encuentra más? ¿Cómo nos cuesta hablar bien de nosotros mismos? ¿Cómo nos cuesta tener una visión sana de nosotros? Buena. Nos cuesta tener una visión buena de nosotros mismos. Regularmente vemos lo malo. Ahora cuéntenle las cosas malas que tiene, dígale, dígale. Y verá. Soy malgeniado, agres, impulsivo, impaciente. Impaciente. Ah, eso sí, se le durmió, ¿no? Esa es estrategia. ¿Sí ve cómo nos cuesta? Incluso cuando lo hacemos con los demás, ¿no? ¿Cómo nos cuesta decir las cosas bonitas del otro? Las cosas bonitas de la otra persona. ¿Y las tiene o no las tiene? ¿Sí las tiene? Ah, bueno. Dios nos ha dado esas gracias y esos dones para hacer nuestra vida más linda, más bonita. Si usted no ha descubierto el don, vuelvo y le digo, pídale a Dios que le dé la gracia de descubrir el don. Porque puede ser que el don que usted tiene, tiene que identificarlo, es bueno que lo identifique. Porque esto ayuda a descubrir cómo Dios ha bendecido su vida. Ahora, no le vaya a dar nombre de don a una cosa que no es, se los acabo de decir. La gente dice, no, yo tengo el don de ser muy comunicativo. No, eso no es un don, eso ya... El don verdaderamente, por ejemplo, hay personas que tienen el don, el don de aconsejar, el don de consejo. Es uno de los dones que usted recibe por la acción del Espíritu Santo. Cuando usted recibe la plenitud del Espíritu Santo, usted recibe la plenitud de los dones. Que es como la gracia de Dios que le llena, le capacita y le da, le llena de todas esas bondades. Otro, el don de piedad. Uno ve a esta persona, oiga, esta persona es una persona supremamente piadosa. Es una persona... Otro, el don de la prudencia. Yo a esta persona sí le pido un consejo, porque esta persona es muy prudente. Esta persona es ecuánime, es una persona equilibrada. El don de la sabiduría. Porque es un don esencial en la vida. Uno no puede vivir con una visión insensata de la vida. Uno necesita quien lo lleve a la sabiduría a uno. Y por eso busco ese consejo sabio. Ahí es donde hace tanta falta la sabiduría de los mayores. Por eso es tan grave cuando una persona adulta, una persona mayor, ya no habla con sabiduría. Habla de sus resentimientos, habla de mal de los demás. Los muchachos que van creciendo dicen, ay, mi abuelito no habla sino mal de los hijos, se queja de todo. Mi abuelita no hace sino criticar a todos. Eso así reza todo el día, pero critica a todo el mundo. Rafa y come. Eso es feo porque nuestras sociedades, nuestras jóvenes necesitan encontrar personas que sean ideales de vida, respetables, admirables. Esas personas que enseñan a ser sabios, prudentes. ¡Otro don! El don del entendimiento. Hay personas que con una facilidad muy grande saben entender las cosas, saben discernirlas, saben apreciarlas y saben valorarlas. Y saben ayudarle a uno a hacer una lectura acertada de su vida, sabia. Eso es un don. Ahora, hay otros dones que no van solamente en esa línea espiritual. Esos son los dones del Espíritu Santo. Pero hay muchísimos más dones. El don del servicio, por ejemplo. Hay gente que tiene un don de servicio y que uno dice, Dios mío, ¿con qué actitud lo hace? ¿Con qué cariño? ¿Con qué bondad? ¿Con qué generosidad? Otros tienen el don de, qué sé yo, de organizar, de arreglar. Otros tienen el don de cantar. Uno dice, cante, cante, que usted canta bonito. Otros tienen el don de, el don de ser pacientes. No todo el mundo es paciente. El don de ser de verdad, pacientes, comprensivos. Y así sucedió. ¿Usted cuál don? ¿Ya se dio cuenta cuál don tiene? ¿Cuál es el don suyo más pronunciado? Que la gente de verdad lo percibe y lo valora porque le hace bien. Usted me aporta mi vida. ¿Usted alguna vez le han dicho eso? Usted le aporta mi vida. Usted me enseña. Usted, usted me ha enseñado a ser mejor. Esas palabras son muy líneas y hay que decirlas. Oiga, ese es el sentido. Uno debe agradecerle a las personas porque es una forma de reconocerle. De reconocerle eso que la persona me da a mí para ser mejor. Y hay que hacerlo. Yo no sé si alguna vez en la vida usted se ha acercado a esa persona, sea un profesor, sea un jefe, sea un familiar y decirle, oiga, usted me ha enseñado tanto, su actitud, su forma de ser, me ha enseñado tanto. Que la mujer le diga al marido, mi hijo, yo he aprendido de usted tanto. Usted lo ha dicho, qué rico. Y usted a ella, mi hija, usted me ha enseñado mucho. Ya soy más ordenado, mi hija. Ya lavo mi ropa, mi hija. No, usted le ayuda, eso sí, no lo dudamos. Pero es el sentido, ¿no? De cuánto aprendo yo del otro y esto me sirve para crecer. El Señor nos invita hoy precisamente a esto, a que enriquezcamos la vida de los demás. No le demos a los demás lo que me sobra. Dios me dio la vida, pero también me dio talentos, gracias, para ser más linda la vida. Todos los que tengamos un don, debemos ejercitarlo. Cuando usted ejercita el don, se multiplica y crece, crece, crece. Pero cuando usted no usa el don, el don se atrofia. Entonces, hay personas incluso que sienten envidia de los dones que otros tienen. Qué triste es, o sea, hay personas, por ejemplo, que les molesta que otra persona sea, por ejemplo, muy servicial, ¿no? O muy amable. Y dice, ay, no, es que ese no me gusta. Y por qué no te... es muy lambombeado, lambona, metiche. Pero usted, ¿por qué le molesta que el otro sea bueno? No le moleste que el otro sea amable, que sea querido, que sea bondadoso, que haga el bien. Hay esposas que les molesta que su marido sea generoso. Dios, a toda hora le da la plata a usted, a su familia, a sus hermanos, a toda hora les presta todo. Yo soy generoso. Bueno, hagámoslo con medida, dígale más bien, venga, venga, venga. No le vamos a dar todo, ¿no? Hámosle con medida, ¿no? O sea, porque hay que administrar los dones, o sea, hay que administrarlos. Hay quien, por ejemplo, es más amiguero que pa' qué. Tiene amigos en todo lado, amigos, amiguero. Todo el mundo lo llama, a toda hora. Pero en la casa no habla con nadie, Dios mío. Entonces, cada don debe enriquecer nuestra vida integralmente, o sea, yo debo enriquecer. Pero debo ese don que Dios me ha dado, por ejemplo, el de entender la palabra de Dios. Vayamos a esos dones tan ricos, el de entender la palabra de Dios. Si yo lo hago, ahora, ¿cómo me voy a dar cuenta que tengo ese don? Ay, padre, ¿yo cómo hoy puedo saber que tengo el don de entender la palabra de Dios? Bueno, primero que todo, léala. Yo creo que si la lee, se va a dar cuenta primero si tiene el don. Primero que le dé el don de leerla, ¿no? Porque si no la lee, eso es como el que quiere ganarse la lotería y nunca la compra. Entonces, pues... Aunque no es que yo esté invitando a que compren la lotería, no van a decir después. Pero el sentido del don es que, incluso los niños, miren, a veces no educamos a los niños si no los ponemos en una posición en que crezcan sus dones. Entonces, hay gente que dice, ay, a mí me hubiera gustado que mi mamá me hubiera puesto a estudiar música. Ay, a mí me gusta tanto la música. Pero nunca me pusieron a nada. O que me hubieran puesto a aprender esto o aquello. Pero nunca me pusieron a nada. Nunca, nunca me desarrollé. Y yo escribía tan bueno y nunca me motivaron, o nunca. Porque a lo mejor tiene el don de escribir, el don de ser poesías o el don de... No sé, hay dones. Y a veces nos falta ese aliento. De ese alguien que sepa descubrir los dones del otro y sepa motivarlos, incentivarlos y decirle, ánimo, adelante. Hay maridos que les molesta que su mujer tengan ciertos dones que ellos perciben que los opacan. Los opacan. Porque ese hombre tiene un complejo de inferioridad. Entonces, si la mujer brilla mucho, él se molesta. Y entonces ella quiere seguir adelante y seguir creciendo y él siente eso como una amenaza. Pero yo sé que eso no le pasa a ustedes. Yo les cuento, eso pasa por allá en otros lugares. Porque yo sé que a ustedes no les pasa eso. Pero pasa. Hay mujeres que también anulan a su marido. Y que no... Y todo esto es el fruto de las inseguridades. Ahora, Dios nos ha dado la gracia de tener una familia rica. Si su familia es pobre, en el sentido no material, si no en el sentido de las personas, usted pregúntese, ¿será que la entrega a mi familia es muy pobre? Dios me ha dado el don de una familia, pero la entrega a mi familia es muy mediocre, muy pobre. ¿Cuánto tiempo comparto con mi familia? ¿Cuánto tiempo disfruto con ella? ¿Cuánto acompaño? Mi relación con mis hijos es muy pobre. ¿Cuánto tiempo interactúo con ellos? ¿Cuánto los conozco? ¿Cuánto los entiendo? ¿Mi relación con mi pareja es muy pobre? Ese es el sentido. Yo puedo empobrecer mi hogar, empobrecer mi vida, incluso hasta empobrecer mi iglesia. Cuando yo no me pongo al servicio de ella y en este sentido yo motivo a las personas, por ejemplo, cuánta gente tiene muchos talentos para servir en la iglesia, pero nunca los ofrece, nunca dice, oiga, si yo tengo un tiempito, tengo una tarde, tengo dos horas, tengo un espacio, yo ofrezco mi talento, yo quiero servir. El don crece en la medida en que usted lo ponga a rentar, en la medida en que usted lo ponga al servicio de Dios. ¡Pierda el miedo! ¿Cuántos de los que están aquí, por ejemplo, los lectores, pregúntale a ella, ¿le temblaban las piernas el primer día? Mentiras, Beatrizita, no, porque ella es una mujer muy segura. Pero, ¿cuántas veces hay personas que han tenido que vencerse a sí mismos, vencer sus miedos, para permitir que el don salga? Por ejemplo, ¿qué sabe usted si tiene el don de unir a la familia? Si usted nunca se ha dispuesto ni siquiera a llamarlos, ni siquiera a invitarlos. A lo mejor usted tiene el don de congregarlos, incluso hasta de enseñarles a vivir momentos de reconciliación. Hay gente que tiene el don de la conciliación familiar, que es capaz de llamar y generar esa confianza y esa conciliación y de ayudar a que se reconcilien. Y hay unos que tienen el don de sembrar cizaña y de dividir. De generar malestar en la familia. Eso no es un don, eso ya es un defecto. Dios nos ha llamado a que hagamos productiva nuestra vida y a que enriquezcamos nuestra vida con los dones que Él nos ha dado. Miren, su vida es un don, su misma vida es un don. Y algún día Dios le va a decir a usted, ¿qué hiciste con lo que te di? Te di un hogar, te di una familia, te di posibilidades y te di tiempo. ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿De qué manera lo administraste? Usted es un administrador de su realidad, de su vida. ¿De qué manera administra su tiempo? ¿De qué manera administra usted todos sus recursos personales para el bien de los otros? Dios nos invita a que seamos generosos y no tengan miedo. Sea generoso. Al que es generoso, se le da más. Y al tacaño, aquí no hay tacaños, yo sé que aquí no hay tacaños. ¿Pero al que es tacaño? ¿Saben qué es un tacaño? Eso, amarrados, tenidos, yo no sé cómo le llaman en su país. Al que es mezquino, toda persona mezquina se empobrece, se empobrece. Una de las fuentes del empobrecimiento de un ser humano es la mezquindad. Una de las fuentes del enriquecimiento del ser humano es la generosidad. Sea generoso con Dios, sea generoso con lo suyo, sea generoso con todo lo que Dios le ha confiado y Dios compensará en usted porque al que mucho tiene, mucho más se le dará. Amén. Gracias.